En este video te mostraré como tener el modo hardcore en la actualización 1.19, que inclusive es compatible con addons y tiene un menú personalizado. Vamos a empezar con lo básico, activa los siguientes juegos experimentales en tu mundo, aplica el addon y podemos continuar. ¿En serio tengo que explicar como funciona el modo hardcore? Si, yo ya lo vi en chorrocientos videos, pero no me acuerdo como funciona. El modo hardcore consiste en una subida de la dificultad en Minecraft, en donde los mobs son un poco más fuertes, pero el verdadero temor es que si falleces, falleces de verdad, como en la vida real. Mi amigo Emo hizo esto en la vida real y ahora está en modo espectador, y hasta creo que me ve cuando duermo. Bueno, ya sabes que hacer, cuando te hayas hecho la morición y cuando llegues al siguiente apartado tendrás la nueva pantalla la cual dice, has muerto, gracias por jugar. Además de esa nueva ventana de muerte, también el chat nos dice que nosotros pongamos lo siguiente en el chat para acceder rápidamente al nuevo menú que hay en este modo hardcore. Y ahora como se pueden estar dando cuenta cuando lo hayan activado, aquí nosotros tenemos bastantes opciones. Aquí nosotros podemos quitar rápidamente este menú personalizable, aquí podemos tepearnos a los jugadores que estén en nuestro mundo jugando al modo hardcore, porque si, este addon funciona perfectamente en modo multijugador. Y aquí nosotros le podemos mandar algunos comentarios al desarrollador para que pueda mejorar el modo hardcore. Como, como yo no tengo amigos, yo no les puedo mostrar como funciona esto de teletransportarse a los jugadores. Ah, si tengo a alguien unido aquí, a mi espíritu chocarrero, a ver. Oh, me ha tepeado a mi espíritu chocarrero, pero dije que no tenía amigos, así que sáquese de aquí. Algo que me encantó de este addon es de que si nosotros procedemos a escribir en el chat, prácticamente nos va a decir con un texto sobresaliente que este jugador está muerto. Como pueden ver, dice Theadadbizeloboxy. Ustedes también pueden revivir a alguna persona simplemente poniendo los siguientes comandos, que uno de ellos vendría siendo barra gamemode ese y el nombre del jugador al cual quieran revivir. De esta manera el jugador va a renacer y digamos que va a poder seguir jugando en su modo hardcore. Y esto sería todo, un modo hardcore hecho y derecho para Minecror Avedro, con la introducción del modo espectador es más que probable que lo veamos oficialmente en un futuro. Y esto sería todo de mi parte, recuerda que vas a tener todas mis redes sociales en la descripción, soy LaVoxy y nos vemos en el siguiente video.